hoy aquí me encuentro con tony aquí el editor buen editor no me llega me llega bueno pues allí estamos con tony que estamos haciéndole lo que es una sorpresa a unos cheros de nosotros a iván y eduardo ellos no lo saben no se lo esperan aquí pues me vine aquí pedirle favor a tony y yo sé que él no se niega nada buena onda y saludito tony saludito a todos por ahí hay todos miren bendiciones que tengo que decir los lentes para llamarte el niño rata el niño rata me trajo algo de recuerdo aquí estamos con todo y por favor allí va calladito que esta sorpresa va a ser buena sorpresa para ellos no se lo esperan es un detalle de pues de mi amistad y de la amistad de tony y ahí está con todo bueno les voy a dar una sorpresa que creo que pues son o sea yo los aprecio como que fueran mis hermanos ustedes saben que yo no tengo hermanos y hay amigos que pues llegan a la vida de uno y pues a reemplazar ese vacío que pues tiene uno y pues ellos eduardo y iván pues los quiero como hermanos y este patrón citó también más que los parecemos los parecemos allí los parecemos un poco no verás hermano mío de verdad a lo mejor a lo mejor bueno aquí estamos con todos los poderes ya les voy a enseñar cómo cómo está quedando ahí el mambo cómo está quedando la sorpresa que le voy a dar a iván y a eduardo bueno de todo corazón allí pues un pequeño detalle de mi amistad y de mi hermandad se puede decir porque hermanos hasta la muerte así es bueno miren cómo está quedando aquí haciendo como le decimos al salvadoreña a los rapidín a los rapidín un rapidín el ring ring tiene como compromisos y pues hay que trabajarles rápido y bien hecho también hay algo más que le queramos agregar a ponerle aquí hubiera sido bueno le digo que en vez de esto aquí un aquí vea seguimos la sorpresa ahí está tony más conocido en youtube tony más conocido en youtube como como sbflow sbflow y yo decía flow sb sbflow ahí estamos con todo siendo un pequeño detalle de amistad de hermandad hay palochero déjate para que se queda donde aquí en el mercado porque nosotros tenemos un puesto estamos con el ring ring estamos con todo aquí en la edición en la edición en la edición del tamaño primo el más grande si quieres borrarle dos de esos ahí está bueno ahí se ve bien escucha va algo más solo eso solo eso digo yo vea alf ahí estamos ahí no puede ser estamos con todo aquí en la edición hoy ando cansado por el mundo lo hice yo flow de madre prima ahí damage ahí estamos crees que con el tono le queda mejor el blog no aquí si chiquitito hay y ahí va en la truquera borracha ahí la puede ampliar ahí se fue bien garrita ahí se va el ex a lo que ha quedado pero con él es el nombre de obra en vez de esos dos ponerles en no en vez de nombre de ellos es eduardo y el otro es iván y que nada quedó mejor todo mayúscula si quieres si yo decía que todo mayúscula ya estamos en la segunda fase de lo que es la sorpresa por estos cabrones dijo bueno yo así los trato son mis carnales ahí está preparando la máquina a ver cómo cómo llaman las máquinas esa es la sublimación de tazas el ganador de la máquina para sublimar tazas para cachuchas otro sí pero hay una que es montable sí bueno pues ahí estamos con todos los poderes esperando ya vamos a comenzar a lo que es el proceso dijo bueno aquí miren para los que juegan 3-5 que la promo dice solo en febrero por cada 25 que acumule 100 recargas de 3-5 obten 100 diamantes gratis sepa que es eso pero yo no lo entiendo y si usted quiere venir a lo que es aquí a hacer sus decoraciones para su novia, para su novio, su esposo, su amigo, todo pues ¿y la ubicación exacta? a unos pasos de la agencia Claro Carasus ¡baitamos! ¿no tiene el nombre de mi negocio? ah, de diseño.js ahhh andale como pueden escuchar ahí estaba lo que es dando la dirección pagina no tiene, va? pagina sí, solo en facebook ah, solo en facebook si entonces gracias vamos a ver bueno y ahorita estamos en lo que es como pueden ver miren hacen cachucha diferentes adornos y de todo camisas de todo hacen aquí esta es de la ya está roja bueno, puedes comentarles que está haciendo un poquito calor, aquí en El Salvador allá en Estados Unidos algunos congelándose están ah vengan a pasear a El Salvador venganse venganse este archivo, como pueden ver esta es una página especial, no es cualquier página no, esta es una especial para las animaciones de casa el rosado va para adentro es impresora normal si solo que la tinta se le aplica de la otra miren esto que tiene aquí dice recordaría el mundo entero ya no recordaría el mundo entero por ti dice que bonito miren chulada miren esto esta bonito aquí que se le pone la taza para pegársela andale no es cualquier pulado para pegarlo no andale tiene que resistir el calor y 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 dios ni porque le voy a hacer propaganda mire no a ella no le gusta la propaganda dice tiene miedo que la vea el novio aquí es la regaña y y y y y y y y no me trajo un amigo no ahorita se la llevo que bonito le quedo ya tenemos aquí lo que es la sorpresa miren como quedó miren 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 como quedó se pinta para eso medio la toco porque está re caliente mi linda gente tenemos la otra miren quien dijo miedo no, de calidad todavía no me pueden echar no hay problema seguro si no hay que meter mañana si no hay que meter mañana te digo ya ve me ya ve ya ve 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 Gracias.